Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puede presentarse, por favor? Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Ruiz. Soy gerente de un PDA en el municipio de Tehuipango, en el estado de Veracruz. Aquí en México. Así es, en el país de México. En México. Y esta semana estamos aquí para practicar el uso de Aquaflow en el programa de Millarium Water Alliance. ¿Y cuáles son sus pensamientos sobre eso? Bien, esta semana que estuvimos trabajando con esta nueva implementación de programa, creo que es una herramienta muy práctica, muy sutil al utilizarla, ya que nos va a permitir a nosotros poder ofertar un mejor servicio a los donantes, y el monitoreo y el servicio de información al cliente. Nos va a ayudar también a poder tener una mayor organización y sistematización de la información, ya que anteriormente, como lo comentaron en el curso, todo se hacía a través de paqueterías, a través de informes que siempre quedaban nada más archivados, y la información quedaba prácticamente bajo archivo. Ahora, con este nuevo documento, podríamos subirlo a la red, y hacer global la información para que otras personas puedan compartir también estas experiencias. Ok, gracias. Y también practicamos un poquito con el uso de Aquaflow RCR. ¿Y cómo van a usar eso? Bien, esa herramienta es la encuesta que se va a hacer por hogares, la cual nos va a permitir identificar dónde va a estar implementándose los proyectos que van a ser fondeados por las organizaciones, y al mismo tiempo también identificar las posibles nuevas inversiones en los futuros siguientes años. Ok, muchas gracias para esta entrevista, y entonces buena suerte con todos tus proyectos en el futuro. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando. Gracias.